Yo estoy aquí un poco como Fray Luis de León cuando regresó a su cátedra en Salamanca después de un episodio que él mismo pidió que se olvidara o que pidiera a él que nunca hubiera sucedido y empezó diciendo, como decíamos ayer, yo repito, Presidenta, que es para mí un gusto poder venir a mi Comisión Segunda más allá de los temas o de las circunstancias, es una instancia de comunicación con el país de los distintos asuntos que tienen que ver con mi cartera. Reitero que como ya no estamos en sesión reservada, me voy a limitar al debate político de las cosas que públicamente se pueden saber y esta Comisión se privará de las cosas que tienen que ver con la seguridad nacional. En ese sentido, cuando a bien se quiera, estará esa información reservada a disposición de la Comisión en sesión reservada. Ayer los citantes, el senador Chamorro y las señoras del Centro Democrático y hoy el senador Cepeda muestran que sobre este tema de defensa no hay una preferencia política, sino que en general todos los partidos y movimientos siguen con atención lo que pasa en defensa. Y eso me parece que le da mucha legitimidad a lo que hacemos y sobre todo a lo que ustedes nos preguntan y nosotros tratamos de contestar. Yendo entonces a las preguntas y al nivel político que ha preferido el senador Iván Cepeda, yo quiero empezar diciendo que para la lucha por la transparencia, para que esa lucha por la transparencia sea eficaz, sea efectiva, sea legítima, se requieren por lo menos tres cosas. Uno, libertad de prensa. El periodismo consiste en publicar lo que alguien no quiere que se publique, se ha dicho en las escuelas de periodismo. De manera que soy profundamente respetuoso de la libertad de prensa como legitimadora de la democracia, como lo soy también y con énfasis, defensor de una prensa que sea objetiva, que sea veraz, que sea oportuna y algo que se nos olvida que sea respetuosa del debido proceso. Muchos son los titulares de condena a priori, muy escasos los titulares de absolución a posteriori. En el caso que nos ocupa en este debate, yo no puedo sino aplaudir la iniciativa de la revista Semana desde el año pasado para hacer públicos presuntos malos manejos en la inteligencia, no sólo en el compromiso de recursos fiscales, sino en la ilegalidad presunta de actividades propias de esas dependencias de inteligencia. De manera que en lo que toca a mí y mientras yo esté en la responsabilidad política del ministerio, el tema de la libertad de prensa me parece que es fundamental e irreemplazable. La segunda condición para que haya una transparencia creciente y legítima es que haya instituciones fortalecidas, fuertes, que puedan prevenir, que puedan detectar, que puedan investigar y que puedan sancionar esa falta de transparencia. Y yo quiero decirle, senador Cepeda, si algo hay distinto entre este caso que hoy nos ocupa y los casos que usted ha mencionado es eso, de la fortaleza institucional. Fortaleza institucional que se refleja no sólo en la capacidad del propio ministerio y de las fuerzas para, si la denuncia viene de los medios, proceder inmediatamente a su investigación y la evidencia recogida enviada a los órganos de control, sino para que nuestras propias investigaciones, más allá de lo que pueda encontrar la prensa, como es el caso de la agencia logística o el caso que usted citaba de la FAC, sean enviadas esas investigaciones a los organismos de control. Para que se pongan esos organismos en funcionamiento, por supuesto, es lo que toca a cada cual con su competencia, es decir, la Fiscalía General en lo que tiene que ver con lo penal, la Contraloría en lo que tiene que ver con lo fiscal y la Procuraduría en lo que tiene que ver con lo disciplinario. ¿Para qué se envían por parte de las instituciones fuertes esas copias a los órganos de control? ¿Para que ayuden a profundizar las investigaciones? ¿Para perder competencia disciplinaria y que la tome la Procuraduría en el caso de las investigaciones contra funcionarios activos del sector defensa? ¿O para que, en el caso de la Contraloría, se establezcan responsabilidades fiscales, si es que eso fuere así? Y yo quiero insistir en eso, en que hay institucionalidad, porque eso es lo que ha privado en este caso y en los casos que han sido referidos por el senador citante. Por ejemplo, en los hechos que la revista Semana publicó el 14 de abril, que era la segunda vez, porque ya lo había hecho en el 2017. Desde ese 2017, yo mismo le ordené a la Oficina de Control Interno el 11 de diciembre de 2017 abrir la investigación que pudiera darnos luces sobre la veracidad de la información publicada en hechos acontecidos en 2013. Esa instrucción se cumplió en coordinación con la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares y a ella se le pidió un informe de verificación que efectivamente hizo y que ese reporte fue entregado a la Oficina de Control Interno del Ministerio el 6 de marzo de este año, es decir, hace mes y medio. Esos hallazgos de ese informe fueron calificados por Control Interno y por mí como serios y por eso se solicitaron las investigaciones. El informe se entregó a la Procuraduría General de la Nación el 12 de marzo, a la Fiscalía General de la Nación el 15 de marzo y a la Contraloría, con algo de retraso, debo decirlo, apenas hace dos semanas. También a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el 7 de marzo, de acuerdo con las directivas presidenciales que ha expedido el presidente Santos desde 2015. También la Oficina de Control Interno tuvo una reunión con la Procuraduría el 12 de enero de este año, con la Fiscalía el 16 de marzo de este año. Allí se entregaron los documentos, las evidencias, los videos, las declaraciones y los equipos, senador. A diferencia de los casos que usted ha traído a colación, en este caso, los equipos que dicen estar comprometidos, no sólo en responsabilidad fiscal por la haberlos comprado irregularmente, sino en su uso ilegal, están en manos del laboratorio forense. de la Fiscalía General de la Nación. También se pidieron explicaciones sobre cómo hacer las mejorías inmediatamente después de conocidos los hechos. Así se hizo reentrenamiento, se hizo nuevamente evaluación de los controles, supervisión de las tareas. Y una cosa que probablemente sonará como poco credible o poco confiable, pero desde que se planteó la transformación del Comando General, cuando yo llegué hace tres años, se había planteado ya la desaparición de la Regional de Inteligencia. Y a pesar de que el Comando Conjunto se creó en el 16, en el 17 llegamos a la conclusión de que con la transformación del Comando General General de las Fuerzas Militares debería fortalecerse más bien el J-2 exclusivamente, como un grupo donde termine, un grupo de cierre de los procesos de inteligencia, cosa que ya es así mediante resolución que ha sido ya expedida artículos 59 y 60 y el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia en el artículo 54 de esa resolución. Igualmente, una cosa muy importante porque se deja la nubecilla de duda de que se desaparecieron los equipos, están en manos de la Fiscalía, de que las evidencias fueron manipuladas para desaparecerlas, están en manos de los órganos de control. Pero además, yo mismo le he dicho al país que está en manos de un señor general de la República, el general Salguero que está aquí con nosotros, la responsabilidad pública y privada de responder por el material que respalda estas investigaciones. Como inspector general del Comando General es él el responsable y él tendrá toda la decisión de mantener la integridad de esa evidencia. Esa, senador Cepeda, es la gran diferencia entre este caso y los anteriores. La fortaleza institucional para acompañar las investigaciones hasta su final. También quiero avanzar en ese raciocinio. diciendo que en el caso reciente de la agencia logística fue su propio director, coronel retirado Jaramillo, quien de común acuerdo con la Contraloría General y los órganos de control pidió abrir las investigaciones con base en las investigaciones internas adelantadas sobre algunos temas de alimentos, sobre algunos temas de pagos con cheques que no tenían un sustento y compras de algunos galones de combustible. Esa investigación de la mano de la Contraloría nos ha llevado a la prevención de la corrupción en esa agencia, que es finalmente lo que debería buscar cualquier funcionario público, prevenir el suceso de los actos de falta de transparencia. En el caso de la agencia logística ha sido probado hasta la saciedad que ese movimiento hacia la responsabilidad de quien haya tenido esos malos manejos está no solamente propiciado, sino liderado por la propia institucionalidad del ministerio. Lo mismo el caso de la FAC que usted trajo. no solamente este caso es de 2014, estamos a 18, sino que la propia FAC devolvió el repuesto que no le parecía que llenaba los estándares y demandó al proveedor que está hoy demandado, noticia que también tuvo la Contraloría General de la República. Es como si a usted le venden un televisor, yo espero que usted no sea especialista en Super HD, se lo vende en Super HD y resulta que es LED y usted se da cuenta un mes después lo va a devolver y el proveedor le dice no le acepto que me lo devuelva y usted lo demanda. Yo no veo allí sino una actuación transparente, la falta de transparencia hubiera sido montarle un tren que no llena los requisitos a un avión con los riesgos que eso conlleva. pero tener hoy demandado al proveedor me parece un gran acto de capacidad administrativa de poder detectar quién le mete gato por liebre en unos repuestos súper especializados, difíciles de conseguir en el mercado para unos aviones que ya tienen muchos años. en el caso de los gastos reservados y esto no compromete por supuesto ninguna información como podría darse en otro en otro contexto pero sí decir que hay 12 funcionarios de las fuerzas del ejército que han sido localizados como posibles responsables de los malos manejos hay 12 que son 7 oficiales entre tenientes y coroneles y 5 suboficiales de esos 12 3 han sido reubicados porque su indiciación no es suficiente para otras medidas y 9 ya no están en las fuerzas y estamos a la espera de que los órganos de control nos digan especialmente en la parte disciplinaria la Procuraduría General de la Nación que más debemos hacer con su responsabilidad disciplinaria esta investigación de los gastos reservados tiene dos grandes capítulos grandes por decir que son muy distintos pero que se quieren mezclar en el debate público uno el debate fiscal es decir cuánto del presupuesto de gastos reservados en los rubros señalados por semana fueron mal manejados y en eso también quiero ser claro pero al mismo tiempo cuidadoso el total del presupuesto de los rubros que están que están siendo investigados en los últimos tres años 17 16 y 15 no alcanza a sumar 9 mil millones de pesos es decir la imposibilidad física de que se hayan robado más de 9 mil millones de pesos existe ahí eso no quiere decir que un peso que se roben no sea importante lo es y mientras yo esté ahí lo será ustedes me conocen suficientemente pero no con la ligereza de decir que se robaron no sólo todo el presupuesto de los gastos reservados sino inclusive dos o tres o cuatro veces el presupuesto que tiene asignado el rubro de gastos reservados entonces ahí hay una primera acotación que es importante y por eso el nivel de responsabilidades donde se ha encontrado en los señores oficiales y en los señores suboficiales repito los equipos comprados ilegalmente o no eso nos lo dirá la Contraloría General de la República si fueron usados o no para cosas ilegales es el otro capítulo de la investigación que es si hubo interceptaciones ilegales con esos equipos y en eso lo único que yo puedo decir es los equipos están en manos del laboratorio forense del fiscal y ayer le volví a pedir celeridad en la respuesta de si fueron usados para actos ilegales y para beneficiar a quién yo necesito esa respuesta más que usted senador más que usted y hay ahí cualquier posibilidad de respuesta que me digan sí aquí está lo que el senador se pega llama la lista son estos los que se utilizaron para vender información a directorios políticos aquí está hasta que nos digan estos equipos no han sido utilizados para hacer interceptaciones legales porque estamos hoy simplemente en la posibilidad de la lista para eso es la investigación de la fiscalía que nos diga qué fue lo que pasó y esa repito por cuarta vez es la diferencia entre este caso y los anteriores que usted ha citado que todas las evidencias están en manos de la fiscalía general de la nación y con un general custodiando la evidencia y no un general que escondidamente yo designé para eso lo hice en público hace dos semanas o tres y aquí está con nosotros curiosamente paso a lo de José Miguel Vivan usted nos pasó un video donde hace la acusación pero por alguna razón que espero sea técnica se cortó la siguiente frase que está en ese artículo de semana la investig entre comillas José Miguel Vivan la investigación de semana no aclara si estos militares lograron interceptar mis comunicaciones o censurar mis trinos no tengo motivos para creer que lo consiguieron cierro comillas tenemos un artículo con un título que hace el daño de la fuerza pública y un párrafo que lo protege de acciones judiciales así no somos capaces así no si mi respeto por Human Rights Watch como lo he dicho tantas veces lo he usado para tener en cuenta sus opiniones sus observaciones sobre tantos debates que hemos hecho este debate no se puede devolver sobre los falsos positivos y sobre la responsabilidad del mando ese debate ya pasó y está a esa disposición de la nueva institucionalidad de la paz que usted y yo construimos senador allá es donde está ese debate ya no está aquí entonces por supuesto que si al señor Vivanco se le intervino ilegalmente yo seré el primero en rechazarlo y el primero en pedir excusas pero si no lo fue él tendrá que ser el que las pida porque no puede ser que en un titular acuse y en el último párrafo de su artículo se laven las manos y no demora el trino descalificando lo que yo estoy diciendo él me conoce suficientemente no tengo nada para esconder en ese tema que le compete a Human Rights Watch pero a mis fuerzas me las respetan para eso estoy aquí y usted quiso el tono de este debate así así es para eso estoy aquí para defender a unos generales que como ustedes lo vieron en los ascensos llevan más de 30 años en servicio y que ahora de un plumazo se pretende que su carrera no es importante para nadie que importa que desaparezcan o se incineren no aquí estoy para eso el tercer elemento que tiene que tener una buena política para la transparencia es que haya voluntad política además de prensa además de instituciones tiene que haber voluntad política y yo creo que este gobierno y en mi caso este ministerio lo ha demostrado suficientemente al denunciar como lo he probado al establecer doctrinas del más avanzado concepto moderno de la transparencia en las fuerzas armadas de un país la doctrina de ante la adopción de los procedimientos de OTAN para compras militares y policiales la asesoría de la Unión Europea la capacidad de hacer interlocución con transparencia internacional para que nos califiquen como un país de bajo riesgo en corrupción en el sector defensa senador Cepeda en esa clasificación está Colombia con todos sus defectos muchas cosas para mejorar pero ahí estamos en esa lista de 19 países donde no hay ningún país en desarrollo y por supuesto ninguno latinoamericano estamos nosotros esa voluntad política se ve plasmada en la transformación que ha venido haciendo la fuerza pública transformación en su comando general transformación en la policía transformación en el ejército en la fac en la armada y vuelvo a decir el haber acabado con esas dos instancias de inteligencia hacía parte de la decisión de transformación y hoy lo que hay es un J2 reforzado de cierre de la inteligencia un grupo conjunto de inteligencia y contra inteligencia yo espero si senador Galán que usted y yo que trabajamos en esa ley de la comisión de inteligencia del congreso que siempre usted lo sabe estuve a disposición con su hermano Juan Manuel recuerdo que fue esa conversación pero que por alguna razón los procedimientos que debían llenarse dictados por el propio congreso nunca se llenaron yo sí creo que esa es una comisión que debe activarse y que en el próximo gobierno espero tenga el mismo respaldo en conclusión entonces señora presidenta y senadores cada acción que lleve a más transparencia será adelantada por el ministerio de defensa mientras yo estoy semana logística o cualquier cosa que llegara a surgir no hay limitación en las fuerzas ni en los civiles del ministerio para que esas investigaciones lleguen a la mejor esclarecimiento de responsabilidades y sanciones y yo también espero lo reitero otra vez que la parte técnica de los equipos sea rápidamente resuelta por el laboratorio de la Fiscalía General de la Nación porque si no vamos a quedar en el peor de los mundos que es la acusación pública de que se usaron mal sin la respuesta de cómo se usaron cuándo contra quién y para quién eso no es justo con la transparencia que se quiere buscar por el gobierno y por las fuerzas no sólo sobre este tema sino sobre todos los que nos quieran plantear y termino diciendo que no porque esté obligado a ello sino porque lo siento quiero decirles aquí que mientras no estén derrotados judicialmente los generales Rodríguez y Mejía yo soy defensor de su presunción de inocencia y de no responsabilidad los tienen que vencer en juicio no es en acusación de títulos en los medios de comunicación medios de comunicación que cumplen un servicio fundamental publicando las irregularidades pero que tienen que tener objetividad y sobre todo defensa del debido proceso de personas que son poderosas a la luz de la gente pero que son débiles que son absolutamente vulnerables en cuanto a la capacidad de daño a su prestigio que tienen agentes de la sociedad yo confío en el debido proceso confío en la presunción de inteligencia en la presunción de inocencia de esas operaciones de inteligencia ser el primero en reclamárselos si judicialmente son señalados como responsables pero por el momento mi deber aquí es con el debido proceso y con esa presunción de inteligencia termino con la frase de José Miguel mi amigo de hace años es que en Colombia no se han condenado generales a ver queremos condenar generales o responsables responsables es lo que queremos de cualquiera que sea su rango pero presumir su culpabilidad porque son generales es algo que hasta el último día de mi vida voy a rechazar la responsabilidad es personal y la tienen que probar con el dolo no por el hecho de ascender en la cadena militar se puede presumir la culpabilidad de alguien ese debate repito ya se dio dos años seguidos está en manos de la nueva institucionalidad y cierro diciendo y esto para los medios que están me quedan unos pocos meses en el ministerio de defensa tres y una semana podría contar los días pero puede tener el país la certeza de que este ministro y esta cúpula que me ha acompañado dos días seguidos a debates en esta comisión segunda tiene toda la voluntad primero de que se llegue a los responsables segundo de prevenir para el futuro sucesos como este y tercero de que si no hay responsabilidades se haga también la debida publicidad porque solamente así podremos preservar unas fuerzas en las que siempre Colombia ha podido confiar en las que debe seguir confiando porque su legitimidad se deriva de sus resultados como los discutimos ayer y de su transparencia como lo discutimos hoy esas fuerzas seguirán siempre del lado de la constitución y la ley en cualquier caso gracias presidente